¡Buenas, buenas! Bienvenidos a otro video aquí en mi canal Hoy es nuevamente un videoblog Y me lo voy a llevar a que vean como se hace un programa de televisión en vivo Voy a estar en Cuéntamelo Ya Bueno, esta semana ya estuve en Cuéntamelo Ya Y es un programa donde siempre me siento muy cómodo Me reciben con mucho cariño, me tratan increíble Tiene una vibra padrísima, así que vamos a pasarla muy bien Vamos a arreglarnos porque ya voy un poquito tarde Lo primero que hago desde una noche antes es seleccionar la ropa que quiero usar para el programa Ya la tengo aquí colgadita con el cubrebocas y todo Va a ser esta con este saquito Versailles Y el pantalón de juego Ahorita se los enseño puesto Yo siempre me maquillo porque no me gusta que me maquillen en las televisoras Porque luego te ponen mucho maquillaje, así que yo prefiero así, miren, naturalito No traigo nada, un poquito nada más de corrector en las ojeras para que no se vea más descansado Y tantito polvo para no brillar y se acabó Una nada de polvito Sellamos Un poquito de cremita Un poquito de loción Tantito para los labios Ahora sí, vámonos Me encantó el luxito para cuéntamelo ya Está fresco, juvenil, cómodo Vámonos a rockear Ya estoy Checando, amigos Televisa San Ángel La puerta 2 Y hay que dar miles de vueltas en el estacionamiento Porque te puedes estacionar a partir del tercer nivel Miren, este es uno de los pasillos Y en este foro era donde grabábamos Atreverte a Soñar El foro 1 Aquí pasábamos mucho tiempo jugando, descansando Aquí grabamos la novela durante dos añitos En este foro enorme era donde hacían Chabelo Es uno de los foros más grandes Y aquí es donde se hace, cuéntamelo ya Este es el foro 3 Aquí se hacían Atreverte Vean, me tocó en el Camerino 8 En este Camerino Era donde esperábamos Atreverte Aquí nos ponían a todos A todos los muchachos Vean nada más este enorme Acá ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas Y acá hay también un vestidor Una salita Más vestidor Se conecta con los baños Tenemos regaveras Muy grandes Este Camerino es muy grande Y aquí prendeciata reglas Pero yo se me reen muy arreglado Así que ya no me tengo que arreglar Me ha habido mucho calor Tengo calor, amigos Porque fueras haciendo calor Miren, están los pasillos Y... Vean, ya enflaqué tanto que me quedan Medio flojos estos pantalones Ahí va la nalguilla Ahí va Amigo Preséntate Cris Hola, yo soy Cris Y dile qué haces aquí Cuéntamelo ya Coordinación artística Cuéntamelo ya Himo de los consentidos Roberto Vamos Y no saben qué viene atrás Ay, amigo, te quiero Aquí se entra al furo Entramos en silencio Porque Están Grabando unas menciones Vean todo lo que hay ¿Qué hacemos, mi Cris? ¿Quieres irse para acá? ¿Quién está ahí? Fer Saluda, Fer De apoyitos Sí Estamos ya en el foro Un poquito de polvo Para no brillar, ¿verdad? Casi nada Casi nada Casi entramos al aire Oigan, miren con quién estoy Aparte de piel ¿Cómo estás, Nino? Muy bien ¿En qué pienso? Todo el tiempo Un productor de televisión O sea, ¿qué es lo que te trae siempre así? ¿Pero en el día a día O a la hora que estoy al aire? Al aire Y luego en el día a día Pero que tengan que ver con la profesión Pues mira, cuando estoy en el programa Y estamos en vivo Pues realmente Tu mente trabaja como cuando juegas Tetris Entonces Todo lo estás viendo como núcleos Entonces porque si falla algo Tienes que mover automáticamente algo En mi día a día He trabajado mucho Para poderme desconectar De lo que es mi chamba Y tratar de estar en lo que estoy O sea, si estoy comiendo Estoy comiendo Si voy Es más, yo hago mucha yoga Juego tenis Hago mucha fotografía Entonces Todos esos tiempos Lo dedico a lo que tengo que hacer Y trato de desconectarme Lo más posible del trabajo Esa es la vida, amigos Disfrutar después de esta habilidad Trabajar Si no, no, no más está así Y el rating Sí lo fluyó Y además, ¿sabes qué? Hoy en día Las audiencias han cambiado muchísimo Y más con la pandemia, ¿sabes? Porque está todo muy combinado Con las clases en Zoom La gente trabajando en casa Entonces como que no es muy clara Y hay días que te va muy bien Y hay días que te va más o menos Y hay días que te va muy mal Aparte yo siempre digo algo La televisión es transparente Eso sí Lo que uno proyecta A ustedes les vieron Estamos en pleno corte comercial El foro es padrísimo La gente es padrísima Seguimos Ahora vamos a hacer unos juegos Vamos a preparar con el chef Omar Señoras, ¿cómo está? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cocinar Unos deliciosos tamales de frijol Les van a encantar De verdad, mi querido O sea, tú le vas por el sazón Oye, tu case tiene mis iniciales Roberto Carlos, rock castellano ¿Por qué andas así? Porque soy Madonna Ah, like a virgin Like a virgin, dices tú ¿Quiénes andan ahí? Amigo Los amo Gracias por invitarme Ay, yo también Ella es Naya Diles qué haces aquí en Cuéntamelo Nelly Ah, sí Conduzco Sí Gracias, gracias amigo Los sigamos Ya se acabó Te queremos Adiós Ya terminamos De hacer Cuéntamelo Ya amo, amo De verdad Miren este programa No saben lo divertido Lo increíble que me tratan Lo disfruto muchísimo siempre Y ahora vámonos A seguir con nuestro día Hacer un programa en vivo Y un programa como este Donde te diviertes Te tratan bonito La gente es muy cálida Es padrísimo Ya saben qué hay que hacer Suscribirse a mi canal Dejarme sus comentarios Darle like a este video Si les gustó Y compartirlo Y nos vemos aquí Con otro video pronto Adiós